Somos lo que te mueve 1, 2, 3, let's go J Balvin, man The business Sky Rompiendo el bajo Moustie Let's go Bullen it Faith Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami No pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Mueve de mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera a la mía, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos son inmigales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, qué pasó, te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos son inmigales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, qué pasó, te traje Si necesitas reggaeton, dale 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 3, 14, Cott 말 1, 2, 3, let's go Dale, dale, ah Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Debe estar mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, hace un sismo Ahora el anónimo, el amor y el turismo Diciéndole que no hay que viene con romantismo Si te da ganas de bailar, dale En esta lista todos son mis tales Tienes bonita con tus pinzares Sigue bailando que el falso te traje Si te dañadas de bailar, dale En esta lista todos son mis tales Tienes bonita con tus pinzares Sigue bailando que el falso te traje 1, 2, 3, go J. Paus de Meo, tu Bisnes Sky, tu Fiu-Guerbao Si necesito no hay que to' un gale Ni que bailando me fue tu, se pegue Si necesito no hay que to' un gale 1, 2, 3, go J. Paus de Meo, tu Bisnes Sky, tu Fiu-Guerbao Un Fiu-Guerbao ¿Ul? ¿Ul? Are you ready? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, lo más desprecio que tú Me roba la voz No me queda nada más Si, quiero perdérmelo Me he robado todo No me queda nada más Si, quiero perdérmelo Hay un pensamiento Hay un pensamiento Me has robado todo No me queda nada más Si, quiero perdérmelo Hey, tú, hey, tú Hey, tú, hey Hey, tú, hey Pintol, 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 pintol. Vete, vete, vete. ¿Vean, vete? ¿Vean, vete? ¿Vean, vete? ¿Vean, vete? ¿Vean, vete? ¿Vean, vete? Ya que contigo no te impera la piel. Y me creen muy slaña. Que no me saca el, que no tengo mujer, yeah. Que hasta vuelto a conocerte. Dime si conmigo quiero hacer esta aventura Que la frutuna no quiera Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiero hacer esta aventura Que la frutuna no quiera Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami que me estás haciendo yo no te estoy mirando No hay detalle que a mí se me cae de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Dime si me estás imaginando que no encuentro No me decido el bonito O si que solo me directo Yo soy así yo que predico lo que siento Pero te siento que solo hace un hotel Que esta noche tu miro bajo llegando de placer Más lo que me pidas me lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos olvidando el teléfono ¿Dónde llevo? Dímelo Lo que yo te gano vas a olvidar Como sería de aquel mar Una aventura de aguantar Dime si conmigo quiero hacer esta aventura Que la frutuna no quiera Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiero hacer esta aventura Que esta frutuna no quiera Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 No me puedo sentirme No me puedo sentirme No me puedo sentirme No me puedo sentirme ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta noche es un calame muy comentacional y se jugó a ti Fue la chocla, 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 chocla Esta noche es un calame muy comentacional y se jugó a ti Fue la chocla, chocla La fecha de traigo, se las quito, cuando va a que suba, suba Pa' que suba, suba, la peratura, mi voz no me favoriza Está en juego en su cintura, vestidura Pa' que suba, suba, la peratura, suelta al chalco La suelta botando para que suba, suba, para que suba, suba La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve Vamos a ir buscando y desatar el fuego en su cintura, me sigura Para que suba, suba, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve Cuando te vete conmigo, tocame y manipula mis sentidos A ver, respira, no te olvido, no tengas miedo, solo haz lo que te pido La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve Pa' que suba, 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 la tuve, la tuve, la tuve, la tuve Vamos a ir buscando y desatar el fuego en su cintura, me sigura Pa' que suba, suba, la tuve, 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 la tuve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Somos lo que te mueve Somos lo que te mueve